No, es tu número. ¿Se han visto el video de forzar a la mesa para poner el pastel? ¡Ajáganse para allá, los dos! ¿Se enrique? Graba lo que dice, desde allá soy mi papá, como fue esta. ¡Ajáganse para allá! 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 ¿Por qué lloró? ¿Por qué no le hicieron nada? ¡Hay que pasar más, más! ¡Ey, Rodolfo! ¡Ey, Rodolfo! ¡Ajáganse para allá! ¡Ey, Rodolfo!